Llorente. Bueno, traemos al Pleno una moción que ha sido aprobada recientemente en la Diputación y en el Ayuntamiento de Girona, también en el Ayuntamiento de Bañuelas por unanimidad y es una moción, la verdad es que creemos que está así, que se explica bastante por sí misma. Esta moción quiere poner de relieve que en nuestra democracia, en la que el voto es la unidad de medida básica de participación, existe una gran carencia, entre otras, que es la de tener apartados del sistema electoral a buena parte de la población de nuestro país y en concreto a las personas extranjeras. Algunas fuentes nos muestran que el racismo institucional no solo acompaña al racismo social, sino que a veces es su principal motor y al final forma parte de este racismo por omisión, si se me permite, en no hacer todo aquello que está en nuestras manos para que la igualdad entre las personas sea real y no solo simbólica o filosófica. Para evitar cualquier tipo de discriminación por razón del origen es necesario, por tanto, que también desde las instituciones se lleven a cabo actuaciones, entendiendo que cualquier ciudadano, independientemente de su origen y de su condición administrativa, forma parte de nuestra comunidad y, por tanto, ha de ser defendido y protegido en sus derechos civiles y políticos. Nuestra Constitución española prevé que las personas extranjeras podrán acceder al sufragio activo y pasivo solo en determinadas elecciones, concretamente las municipales, y en determinadas condiciones. Esta norma, unida a los señalados del Tratado de la Comunidad Europea y los Estados Internacionales, hace que en España solo pueden votar y ser votados en las elecciones municipales los extranjeros con residencia legal en España y residentes en un municipio, en concreto los ciudadanos de la Unión Europea, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad-Tobago. Como puede verse, la propia ley limita el ejercicio de uno de los derechos civiles y políticos más básicos de gran parte de nuestra población. Por eso traemos esta moción al Pleno, aparte de solicitar a los diferentes grupos la no instrumentalización de determinados discursos que creemos que, sinceramente, en esta ciudad los grupos municipales no lo están haciendo. Y la apuesta, y que también apuesten activamente por la participación política de los extranjeros en los asuntos de nuestra ciudad. Y también, aparte de instar a las administraciones competentes para que eliminen determinadas barreras, busca llevar a cabo lo que desde esta institución creemos que sí podemos hacer. Como, por ejemplo, informar a toda la población que puede ejercer el derecho a voto de los plazos y las condiciones para hacerlos. Muchos ayuntamientos están enviando cartas a todos los ciudadanos que pueden cumplir con los requisitos, a fin de que puedan tener toda la información necesaria para cumplir con ese derecho. Iniciar o secundar campañas para reclamar el derecho de sufragio activo y pasivo para todas las elecciones, no solo las municipales, y para el conjunto de la población, independientemente de su origen. Y es que creemos que el voto en democracia es como el BID en informática, como las vocales en la lengua, como el kilo, el metro, el litro, el newton, el joule, como los amperios, el mol, el día, horas, horas, los grados, los vatios, las moléculas, los átomos, las estrellas. Es una unidad básica de medida que debería reflejar al sujeto básico de derechos, que son las personas, todas y sin más calificativos. No queremos una democracia oscura y llena de agujeros negros, y por eso instamos a esta institución a actuar en consecuencia y a aprobar nuestra moción. A ver, en cuanto al BP, creo que la iniciativa ya ha contestado. No hagamos trampa, Álvaro. Nosotros no pretendemos cambiar una normativa que no nos compete. Hablamos de instar al Estado para que lo haga, instar a los organismos competentes para que lo hagan. La Constitución es algo que se puede reformar, como sabéis, y los tratados también se pueden modificar. Y dudo que en ningún Estado deje de firmar un tratado que permita a sus nacionales votar en nuestro país. En cuanto al tiempo mínimo de residencia que ha planteado Pera y habéis planteado algunos grupos políticos del acuerdo sexto, os he de decir que nosotros en la moción original hablaba de un tiempo mínimo de residencia de seis meses. De hecho, a nosotros este tiempo mínimo de residencia de seis meses nos generaba ciertas dudas. Entonces, como se trataba de instar al Estado español a reformar el ordenamiento jurídico, nosotros hemos pensado que no éramos nosotros quienes teníamos que determinar qué tiempo mínimo de residencia legal se tenía que establecer, sino permitir que los expertos pudieran hacer esa valoración de residencia mínima. Estamos de acuerdo. De hecho, los seis meses originales de la moción nos parecían incluso que podían dar lugar a algún tipo de manipulación de algunas elecciones. Y teníamos la duda. Y por eso decidimos no poner un tiempo mínimo, porque no es competencia nuestra, al fin y al cabo es competencia del Estado español. En cuanto al tema de reciprocidad, estoy con lo que ha dicho Eric. El principio de reciprocidad lo establece la Constitución española. Tenía su sentido años atrás, cuando se consideraba que los derechos que se reconocían a los españoles en el extranjero, a efectos de elecciones municipales, serían los mismos que en España se reconocían a esos nacionales. Pero, en realidad, cuando estamos hablando del ejercicio básico de un derecho civil y político tan importante como es el derecho a voto, que, como hemos dicho, creemos que es la esencia de la democracia, no podemos estar a lo que los poderes públicos de otro país hagan con nuestros ciudadanos. Si nosotros somos una institución responsable, reconoceremos o no los derechos de los ciudadanos extranjeros con independencia de lo que hagan otros poderes públicos en sus propios Estados. ¿Qué ocurre? Imaginemos una dictadura. Si en una dictadura no se permite votar en ese Estado a nuestros ciudadanos, nosotros no permitiremos a sus ciudadanos votar en el nuestro. O sea, nos parece que el principio de reciprocidad deja de tener ese valor tan importante que tenía en su momento y, por tanto, no es un principio en el que debamos basar el reconocimiento de los derechos básicos políticos. Muchas gracias, señora Llorente. Sí. Lo único que quería contestar es a la señora Munia Fernández-Gordán. A ver, los tratados internacionales son aquellos tratados, son aquellos documentos que firman los Estados donde se comprometen de manera internacional. El Tratado Fundacional de la Unión Europea no lo hemos votado los ciudadanos de los países miembros, lo han votado los Estados, se han adherido o no se han adherido y, por tanto, es un tratado internacional, es un convenio internacional. Y en ese mismo convenio se establecen los derechos de los ciudadanos que forman parte a nivel político. Nada más. Solamente una última frase. Simplemente decir que en política, como sucede con las matemáticas, todo lo que no es totalmente correcto es incorrecto.